Música 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 Ayyyy, que pasen chavales, bienvenidos al canal del Abuelo Tori Montana, pues estamos aquí, dando un paseíto Uy, uy, uy Hostia puta, que es esto Trágate Jajaja Jajaja, un puto zombie Un puto zombie Un puto zombie Un puto zombie Joder puta Vamos chavales, vamonos chavales, vamonos chavales Oh My Oh Aquí esta mi juguete Mi juguete chavales Mi juguete Y esa puta Y esa puta Y esa puta Y esa puta Ay Ya me a puto la fiesta Vamo chavales Yo me he sentado la puta de la fiesta Tuki de tres pares de cojones Mira que fiesta tenemos aquí Y vamos chavales Ey, os voy a llamar a toda la peña Veníos para acá Veníos para acá, seguidme, seguidme todos Una puta fiesta ¡Venga, chavales, bienvenidos al nuevo juego para el 2019! Bueno, vamos a pasar de puta madre, chavales, venga, venga, nosotros también queremos, ¿podemos unirnos? Sí, vosotros también podréis unirnos, ¡a puta mierda! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay palomitas para todos! ¡Vamos, chavales! Yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo también ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Esto es la polla, chavales! ¡Esto es la polla, chavales! ¡Menudo bug, menudo bug, chavales! ¡Se ha quedado todo buggeado! ¡Se ha hackeado la beta, chavales! ¡Se ha hackeado la beta! ¡Se ha hackeado la beta! ¡Se ha hackeado la beta! ¡Se ha hackeado la beta de Black Masses! ¡Black Masses para este 2019! ¡Yo no le he dicho nada a la beta! ¡Yo no le he hecho! ¡Si te ha gustado, suscríbete y dale like! ¡CS烦! ¡Andre 199! ¡Black Masses está listo! ¡Si o no le he hecho! ¡Esto hizo un pie! ¡ shot!